La convocatoria 3.3 está diseñada para empresarios en etapa inicial o en escalamiento con potencial de alto crecimiento económico a nivel global y que genere impactos positivos en el entorno, así como proyectos que atiendan problemáticas sociales con impacto sostenible o enfocado a atender de manera directa y sostenible problemáticas ambientales. ¿Qué apoyos puedo obtener? Podrás obtener un monto hasta de 3 millones de pesos para desarrollo y o implementación de tecnología, certificaciones especializadas aplicables a productos, servicios, procesos y talento humano, consultoría para fortalecer la operación del negocio, adquisición de equipo especializado, comercialización de productos y o servicios. ¿Qué necesito saber antes de aplicar a la convocatoria? Ser una persona moral que no se encuentre en etapa de desarrollo y que no sea un negocio tradicional. Además, los proyectos de esta convocatoria son revisados por un panel de expertos, el cual está compuesto por voluntarios con experiencia en el alto impacto, quienes revisarán el impacto de los mismos y los recursos se asignarán de manera aleatoria. ¿Dónde aplico? ¿Con cuánto me apoyan? ¿Y quién me puede ayudar? Conoce las bases completas y montos máximos de apoyo de la convocatoria 3.3 en tutoriales.inadem.gov.mx. Si tienes dudas, comunícate con nosotros al 018004-INADEM y sigue nuestras redes sociales para conocer los mejores tips para aplicar. ¡Estamos para ayudarte! ¡Gracias!